Claro que el temor siempre está detrás de mi mente, pero trato de no enfocar mis pensamientos en el cáncer. Trato de vivir mi vida normal y no pensar en eso, pero sí, siempre está ahí en mi mente. No voy a dejar que el temor que me regrese el cáncer me quita la felicidad de la vida. Si Dios me diera otra chance de tener cáncer, vivir mi vida otra vez con cáncer, yo sí, porque yo sé que el cáncer me hizo más fuerte y yo no pienso en las cosas materiales que son, yo no pienso que son importantes. Y me hizo pensar en la vida diferente que otras personas. Mi opinión es eso, yo no, yo no, a mí no me importa el dinero, sí, a mí me importa la vida y la felicidad, la salud, y es todo. Yo no voy a dejar cáncer que me vence porque yo tengo que estar aquí para mi hija y ya después que mi hija no me necesita, yo sé que voy a tener más cosas que hacer en mi vida. No quiero enfocarme solo en el cáncer, quiero vivir una vida normal, posible, para mi hija y para mí, y para mi familia. Y es por eso que no dejo de tener esperanza. Me llamo Yolanda García y yo he sobrevivido cáncer tres veces. Me llamo Yolanda García y yo he sobrevivido cáncer tres veces.